¡Hola amigos de Teletón! ¡Hoy los quiero invitar a mi visita al Windstorm! ¡Yay! Bueno, he hecho muchas cosas. Conocí a muchos animales que no conocía. El águila mora. Muchos animales en el zoológico. Muchos animales. El león, el oso, la mariposa, el pantarrojo, la jirafa, la foca, el orangután. Fui al acuario y conocí a muchos peces. Conocí a Nemo y conocí a Dori, que en verdad se llama pez cirujano y pez Nemo. Digo, pez payoso. Muy contento de recibir a Maite. En el fondo estamos tratando de hacer una visita salvaje. Sabemos que va a tener días intensos con la Teletón. Estamos muy contentos de haberla recibido y darle estos minutos de alegría. Yo creo que hay una conexión muy especial de los niños con los animales. Y por eso estamos tan contentos de haber cumplido un poco con esa misión. De darle un día de esparcimiento, de recreación, en contacto con la naturaleza que hace tanto bien. Los niños son, los animales son muy sanadores. Especialmente para los niños. Una macata. Es como hay que vivir. A vivir así. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido al Winsow. ¡Yay! ¡Yay! ¡Suscríbete al canal!